¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Mi mamá te fue a buscar recién. ¿A dónde fue a buscarme? ¿Qué es ese olor? Mi perfume, ¿qué te pasa? Ah, usás perfume de mina ahora y encima barato. Estás engañando a mi mamá con cualquiera. Yo no estoy engañando a nadie, ¿qué decís? Hoy mismo, esta noche, si no te vas de la casa, se pudre todo. Muy buena semana a todos. Arrancamos hoy lunes con el show del problema tremendo caso. Una hijastra. Sale a defender a su madre contra un padrastro infiel. Enojadísima. Y con nosotros está Aldana. Bienvenida, Aldana. Qué cara que tenés, Aldana. Muy enojada. Contanos qué está pasando. ¿Cómo no voy a estar enojada, Claribel? Vos me entenderás que hace 15 años que estoy atrás de una manera... Que lo tengo ahí. Claribel, yo vengo acá a desenmascarar a mis padrastros porque yo no puedo seguir viéndole la cara a mi mamá mientras que él le miente día a día. ¿Y cómo estás tan segura de eso y en qué le miente cuando vos decís, lo tengo ahí, lo quiero agarrar del pescuezo? ¿Qué es lo que te provoca ese enojo? Ver a mi mamá tan buena con él, que le abrió las puertas de mi casa hace 15 años, cuando mi papá partió. Que él aprovechó esa situación para meterse dentro de mi casa. ¿Tanto? Aprovechó. Bueno, me voy con Mariano, ya me vas a decir por qué está enojado, pero... Aprovechó la situación del fallecimiento de mi padre para meterse en mi casa. Y mi madre sufre. Él es Mariano. Mariano, ¿qué pasa acá? La verdad para mí es una locura este nivel de exposición al que estoy siendo llevado. A ella la conozco de chiquita, desde los 7 años. He sido como un padre para ella. La he cuidado. O sea, esto es mucho más grave porque vas a la has criado como si fuese tu hija y esta mujer te acusa de que porque no se atrevió ni a decirlo. No me supiste cuidar, estás cagando a mi mamá delante mío. ¿Cagando a mi mamá? ¿Por qué? ¿Con qué? Le mete los cuernos. Señores. Es un poco... Tengo la prueba. La hijastra enojadísima, el padrastro, dice le mete los cuernos a la madre. Play, señor director. ¿Oye, mi celular? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces con mi celular? Yo no puedo creer, sos un ganadora. Tenés el Instagram lleno de minas en bolas. Yo no tomo nada de mi celular. Dale, dale mi celular. Sí, que tenés que ver, es el teléfono tuyo. Le voy a contar a mamá. Mamá se va a enterar de esto. Ok, Aldana, ¿de qué es lo que se va a enterar mamá? Tremendo. Mi mamá se va a enterar que le mete los cuernos. Que él es infiel con cualquiera, con la que se le ponga adelante. Ah, no tiene una sola amante, sino que tiene muchas mujeres. No, tiene varias, tiene varias. El asunto es así, señores. La chica lo está acusando de acostarse con muchas mujeres y la madre sufre. Ivo Cusarida está con nosotros hoy. ¿Y Vito? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Qué caso, ¿eh? Buenas tardes. Increíble, increíble. Bueno, en primer lugar, en primer lugar, que vos le estás revisando el celular, cosa que no está bien. Segundo, que él esté mirando el Instagram de otras chicas no quiere decir que le sea infiel. Entre hombres... Gracias, Ivo. Me voy con Silvia Freire. Vámonos, Silvia Freire. Sí, en realidad, hola, Ivo, bienvenido. Claro que sí. Primero estás haciendo macanas con eso. Pero lo que a mí no me queda muy claro es por qué estás vos acá y no su pareja. Ya vamos a enterarte, ya te vas a enterar. ¿Por qué no se estás ocupando el rol de la engañada? Ahí va, pero ya estamos en eso. Espera un poquito que la madre no se ha enterado de esta situación. Guido. A ver si entendemos... No, quería ubicarla, Claribel. En el sentido de que no puede meterse ella, en una relación que no le pertenece. Vamos a preguntárselo entonces. Esta es la idea. Es una pregunta irónica. Aldana, ¿por qué te metés a defender a tu madre cuando tu madre sería la que tiene que estar acá? Tengo derecho a meterme a defender a mi madre porque si mi madre no se da cuenta y no me escucha, yo vengo a sacarle la máscara a él adelante de todo el mundo. ¿Y por qué suponés que tu madre no te escucha? Porque no lo ha echado de la casa. A vos venís a que lo echemos de la casa, perdón. Claribel, Claribel, no. Vamos en otro punto. Ya estamos en otro nivel. Y si vamos a empezar a determinar con lo que vimos, con lo que escuchamos, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, lo único que está mal es que le estás revisando el celular a otra persona. Sí, te estás metiendo en el celular de otra persona. No, pero hagamos un límite porque empecemos... Mirá, para saber si una actitud o una acción... Segunda, defender a tramposos. Para saber si una acción es buena o mala, hay que generalizarla. Si yo quiero determinar si está bien insultar, quiere decir que todo el mundo puede insultar. ¿Está bien tirar los papeles? Quiere decir que todo el mundo puede tirar los papeles. O sea, que está mal que revise el teléfono. Claro. Bueno, vamos con ese tema. Empecemos a arrancar con eso. Vamos a hablar con el padre, con el padrastro en realidad. Mariano, cuando te revisó el celular, ¿qué te pasó con eso? No, no es la primera vez que lo hace. Pero además, yo cuando uso el celular, lo uso por nivel laboral. A nivel laboral. Mentís. Ok, es como que está entrando en tu mundo, no te respeta. Tendríamos que entender de acá que no te respeta, soy rastra. Además, trabajo en una feria, vendo indumentaria masculina y femenina. Entonces, constantemente estoy explorando, buscando información. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué moda hay? De hombre no busca fotos. Ah, momento, pará. No, tocamos un tema delicado. Ok, ok. Fuimos al grano de un punto que todavía la chica no lo había dicho. Y acá está el punto. ¿Qué es lo que encontrás en el celular de tu padrastro? Todas chicas en ropa interior, todas sexys, todas esbelas. ¿Por qué vendo ropa indumentaria femenina también? ¿Pero también vendés ropa indumentaria de varones? Señores, tengo prueba. Me voy con una prueba play, señor director, por favor. ¿Qué haces con mi celular? Yo no puedo creer, sos un ganadora. ¿Tenés el Instagram lleno de minas en bolas? Yo no tengo nada de vergoneta. Dale, dale mi celular. Sí, sí que tenés que ver. Es el teléfono tuyo. Le voy a contar a mamá. Mamá se va a enterar de esto. Mariano, mujeres en bolas. ¿Por qué, Mariano? Es ropa interior femenina. Sí, ¿por qué? Pero también hay ropa interior masculina. Sí, pero no tiene fotos de hombres. Claro, creo que la acusación es porque estabas mirando las fotos de las chicas. Pero es porque ella hace foco sobre las mujeres. Es una cuestión de ella. Entiendo, entiendo. Guido. ¿Soy el único que defiende el concepto de familia acá? Porque ¿qué tiene que ver la pareja? Aldana es parte de un grupo familiar. Y si Mariano está destruyendo eso, claro que Aldana tiene que decir acá estoy. No nos vas a hacer mal como corresponde. Y Ivo, te quiero aclarar, yo te he extrañado, pero eso de defender a un pirata no está bueno. No es un buen ejemplo para la gente. Pará, pará, pará. No es un buen ejemplo para la gente. En primer lugar, Mariano no tiene ni un parche en el ojo, ni una pata de palo, ni un garfio en la mano. Ah, estuviste tocando. Así que pirata no es. Ah, tú estás tocando. En segundo lugar, volvemos. ¿Por qué lo defendés tanto? No, ahí va, ahí va, ahí va. No lo defendes. No, 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 no. No estoy defendiendo, estoy diciendo, estoy diciendo que el problema que vos venís a traer acá... Vos sos igual que él. Para Aldana lo importante es que yo me vaya de la casa. Sos vos. Pero vos te tenés que ir de la casa porque ni siquiera le das amor a mi mamá. ¿Cómo, señores? Paremos un poco. Yo no te puedo creer. Paremos un poco. Lo acusa Aldana de no darle amor a su mamá. ¿Falta amor en esa pareja? No, no falta amor. Yo la amo a Julieta. Es mentiroso. ¿Y por qué quiere que te vayas de la casa? Ella quiere que me vaya porque tiene recelo, porque no quiere que suplante al padre. Pero eso es un mambo que ella tiene. ¿Cómo es esto? El padre falleció hace 15 años y ella no quiere que vos suplantes al padre. ¿En 15 años no pudo establecer una relación de amor con vos? Evidentemente no. Es la casa de Aldana. Por eso estamos acá. Él es un chanta. Él se vino a meter a mi casa y se cree que va a venir a ser mi papá. Y la verdad que ni siquiera le da amor a mi mamá. ¿Cómo lo voy a tener de ejemplo para ser el... Nena, vos lo único que querés es que me vaya de esa casa. Cuando vos hablás de que no... Quieres romper vos la familia. No tienen demostración de amor, no se dan besos, duermen por separado. Hay un ambiente tenso. Adentro de la casa duermen separados. Entonces si dormís separado de tu mujer, ¿qué te duele a ella? Es cierto que en este momento estamos pasando por un momento de crisis. Ah, 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 ah. Pero crisis normal de una pareja. No infidelidad. No, no es infidelidad. Obviamente que te seguís metiendo en lo que no te tenés que meter. Pero ya, ya, con lo que acaba de decir Mariano, me doy cuenta que acá, vos cuando tenías siete anitos y se murió tu papá, obviamente que tuviste que desarrollar un mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Y obviamente que por ahí negaste lo que había pasado. Muchas veces la reacción de una persona... Hasta la muerte. No, la negación, la toma de conciencia de que estás sin padre, por ahí, aparece en este momento. ¿Puede ser eso? Pará, 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 pará. Me voy con Guido, me voy con Guido. Pará, pará, pará. No seamos tan profundos. Es un chabón que está caliente como una mina y le está faltando de repente una persona. Vamos a hacer las cosas como son. No, no, por favor. No, no, pará. Y otro punto que voy a tocar es que puede ser que Aldana esté celosa en realidad del amor que se tienen. Mariano y Julieta, o el padrastro, y su madre. Y no lo quiso nunca como padrastro porque le robó el amor de su mamá, Silvia Freire. ¿Puede ser eso? Sí, mira, yo no quiero irme al pasto, pero puede ser que esta chiquita esté enamorada del padrastro. No, pero cómo me voy. ¡Ah, tremendo! Enamorada del padrastro. ¡Qué bomba que tiró Silvia! A ver, tengo pruebas, señores. Tengo pruebas y me voy con ella. Play, señor director. ¡A ver! ¡A ver! Hola, linda. Estoy llegando. Tengo ganas de verte. Me imagino que es tu casa, ¿no? ¿Ves? ¿Qué es esto? ¿Ves que yo tenía razón? ¿Quién es esa? ¿Eh? ¿Es tu amante? A ver, Aldana, un momento, Aldana. ¿Esto que fuimos en la prueba? Aldana, sé que estás alterada. Quiero hablar con vos, porque sé que estás enojada y alterada, pero te pregunto, ¿quién es esta mujer con la que vimos a tu padrastro? No la conozco. Debe ser la primera amante, la segunda, la tercera, no sé, porque tiene tantas. Ok, ¿y vos lo seguís para filmarlo? Sí. Y no está mal. ¿Sí? Y no está mal, porque yo le quiero mostrar a mi mamá todo lo que él hace cuando ella no está. Ok, ok, Mariano, Mariano. ¿Te das cuenta el nivel de bajeza que llega? Y es fuerte. ¿Sabés quién es esa chica con la que...? ¿Quién? Es una amiga que conozco de la facultad y que tuvo un bebé. Y yo fui a saludar a ese bebé. Bueno, perdón, ¿qué hace? ¿Es tuyo el bebé? No. ¿Es tuyo el bebé? No, pero esa es como una hermana para mí. Sí, de repente es una hermana. El abrazo es un poco fuerte. En el abrazo hay una cosa de fusibilidad que a mí me llamó la atención. Es un abrazo de una madre. Afectuoso, muy afectuoso. A ver, Silvia, ¿qué notaste en ese abrazo? Sí, a mí me pareció muy afectuoso realmente. Primero, si él no me explica, claro que yo lo que pienso es en una fe, en la trampa. Pero si él me está explicando y vuelvo a pasar el tema, lo que veo es un abrazo muy afectuoso a una vieja amiga que acaba de tener un bebé. A ver, ¿la puedo ver de vuelta la prueba, por favor? ¿Puedo verla otra vez? ¿La vamos a mostrar porque no sé? ¿La tenemos? Play, por favor, señor. ¡Ya está! ¡Ya está! Hola, linda. Estoy llegando. Tengo ganas de verte. No, ya está. Ya está. Mirá, mirá, mirá. ¿Sabés cuál es ese...? Bueno, yo veo una relación afectuosa. ¿Y vos qué ves ahí? No, sí, sí. Lamentablemente, lamentablemente, el deslizar de la mano de ella. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, brazo! ¡En el brazo derecho! ¡Sí! ¡Es comprometedora! ¡Ah, ya! La forma en que baja la mano suavemente sobre su brazo y la deja cagar a la mano. ¡Ah! ¡Pero es ridículo! Ok. ¿Ves lo mismo, Guido? Estamos chequeando. ¿Estás viendo...? O sea, te estás inventando una película, Ivo. Una re peli. Yo veo un abrazo de dos personas que, nada, se saludan, se conocen. Ella levanta la patita. No, no pasa nada acá. No, pero deslizó. A ver si le aprecen. Se engañen. Deslizó. Yo lo vi que lo deslizó. Tenés razón, Ivo. A no ser que el cuero sea, no sé, aterciopelado y sea un cuero que atrae la... No lo sé, no lo sé, Mariano. No creo. Yo lo quiero defender porque, en realidad, en la voz, si le vamos a sumar eso, en la voz, cuando le está hablando al celular, no hay beboteo, no hay en la voz un mensaje. Es como demasiado correcto para yo pensar que tiene como un desliza. Bueno, ahí tenés razón. Ahí tenés razón. Mariano, usted defiende, usted defiende esta situación a morir, ¿no? Pero, totalmente. Bueno, ¿quién está con nosotros, señores? Vamos a presentar a Paula. Clary dice que conoció a Mariano en una aplicación de citas. Asegura que se mataron en un cuarto de hotel y considera que es un cagón por negarla. Nunca le dijo que era un hombre casado y viene al show dispuesta a contar todo, Paula. Bueno, estás enfrentada a una realidad que es otra, Paula. ¿Cómo se conocieron con Mariano? Nos conocimos a través de una aplicación de citas. Y la verdad es que él era un hombre encantador. Ahora me estoy enterando de toda esta situación de que tiene una familia. Mariano, nunca me contaste esto. Pero si yo ni siquiera sé manejar una aplicación de citas, ¿de qué estás hablando? Pero no tenías ninguna responsabilidad conmigo. Claro. Es que no tengo ninguna responsabilidad, no te conozco. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué es la tienda de la hora? ¿Qué es la tienda de la hora? ¿Qué es la tienda de la hora? Después de todo el tiempo que hablamos, después de todo lo que nos hicimos... No, 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 no. Vamos a ordenarnos. Es que es un mentiroso. Está negando que te conoce. ¿Vos entendés? ¿Está negando que estuvo conmigo? ¿Estuvo conmigo? Dale, Mariano, ¿en serio me estás diciendo eso? ¿En serio? Cuando vos me decís que estuvo con vos, ¿es físicamente, sexualmente? Sí, fuimos a un teló. No. ¿Afueron hago un hotel de el delgambiente? Nos hicimos de todo, nos hicimos mierda. ¿Vos te das cuenta que estás destruyendo lo poco que habíamos construido acá con esta familia? ¿Ves que tenía razón? Lo poco que construiste con esta familia que a mí me la negaste. Claro, mentiroso. ¿Y conmigo qué construiste entonces? No es un mentiroso, Mariano. Me dijiste que era lo mejor que te había pasado en la vida o te olvidás. ¿Que nunca habías sentido esto por una mujer, dijiste? Estás nervioso, Mariano. ¿Que nunca te había pasado esto? ¿Que nunca te había sentido físicamente así, por favor? Pero vos estás loca. ¿Qué hago estás dudando? ¡Estás sudando, Mariano! ¡Estás sudando, Mariano! ¿Por qué es un mentiroso? Por eso estás sudando. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me llamó la atención con algo que dijiste fuerte. ¿Qué te prometió? No me prometió nada. Pero lo que me dijo, ¿querés que te lo diga? ¿Qué? No lo puedo decir al aire. Sí, tratá de decirlo. Con otras palabras. Ah, bueno, a ver. Momento, venga, por favor. Vámonos oídos, vámonos oídos. Claro. ¡Ay, hijo! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No se puede decir al aire! No lo voy a decir al aire. No me metería ahí. No me metería ahí. No me quiero meter en eso. No. ¡No! Hola Hola Sos más linda en persona Gracias No te vas el tímido Contame, ¿te volteaste mucho de la aplicación? No sé de qué le estás hablando Ay, que te alienta y te vas el boludo ¿Sos bueno en la cama? Nadie se ha quejado, así que si querés lo probamos Buah, maravilloso Primero no sé, decime algo Qué cochino Mirá, me pusiste la piel de gallina Sí No tengo mucho tiempo Vamos Ay, Clary No, yo estoy en estado de shock En la prueba claramente le decís al oído lo que ella me contó a mí Yo estaba tomando algo Tranquilo, solo Y ella apareció de atrás y le seguí el juego Mentira Perdóname, pero vos le seguiste un juego re fuerte Porque vos, ahí, me llama la atención Que es cierto, que se da como que no se conocen Pero ella se te acerca, te dice algo Y vos decís ahí, nunca fallé Nunca esto Guido, ¿qué estaba haciendo Mariano? Mariano, ¿a dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste con ella? ¿A dónde te fuiste con ella? Cada uno, taza, taza, cada uno a su casa Cada uno se fue a su casa Pero la pasaste bien Sos un mentiroso ¿La pasaste bien o la pasaste bien? En el bar, tomando un cafecito Mentiroso ¿Y por qué te pegaste tanto a ella? ¿Qué pasó ahí? Me sorprendió ¿Ustedes se conocen de antes? Nos conocimos a través de una aplicación de citas ¿Ves que usás aplicaciones de citas? O sea, para, 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 para A ver, voy a hablar con vos Voy a hablar con vos, Paula Quiero preguntarte eso Cuando ustedes se conocieron en esta aplicación de citas ¿Estuvieron un poco chateando nada más sin verse físicamente? Sí, o sea, sexteamos con palabras No es que nos mandamos fotos ni nada Más o menos dimos la descripción de cada uno Pero eso, alimenta en lo que vos conocés Porque no sé mucho yo Cuando vos empezás a chatear de esa manera Es como que le estás dando al ok al otro Para bebotear Como para decirle, sí, yo voy para adelante Claro, y a ver si hay química también Porque capaz que de repente Si no hablas con la otra persona No te vas a ver físicamente Y que no, y encontrarte con un Con algo que no se gusta Claro ¿Y a vos creaba la sensación de que te iba a gustar Él físicamente? Obvio, si es un dulce ¿Qué va a ser un dulce? ¿De verdad? ¿Cómo va a ser un dulce? Sí Es un amor, es un caballero Aparte, no solamente te dice cosas lindas Te calienta mucho, realmente Es un divino, María O sea, que fuera de la mentira De haber mencionado que estaba casado En lo demás es un divino Agua O sea, si él hubiese dicho Mirá que yo soy casado Por ahí vos seguías igual para adelante Porque él es un dulce total Pero por supuesto, él me encanta Te re sedujo este hombre Pero vos lo viste Vamos a ver la prueba Sí, no, es que me doy cuenta De hecho, ahora quiero analizar con Silvia Freire Te pido por favor, Silvia La manera en que se te acerca al cuello Es como el tipo de hombre Que se te acerca como que no va a hacer nada O el Drácula Pero cuando te da Cuando vos le das el espacio Manda Drácula, Drácula Obvio Manda el colmillo Ay, qué fuerte Manda el colmillo Sí Quiero ver la prueba El comportamiento de Mariano otra vez Play, señor director Hola Hola Sos más lindo en persona Gracias No te vas el tímido Contame, ¿te volteaste mucho de la aplicación? No sé de qué me estás hablando Ay, qué calienta que te vas el boludo ¿Sos bueno en la cama? Nadie se ha quejado Así que si querés lo probamos Para ansioso Primero no sé Decime algo Qué chido Mmm, mira No tengo mucho tiempo Vamos Vamos Ok, quiero hablar con Paula No te has quejado Porque claro Todos dicen lo mismo Ahí está Que estuvo con más de Estuvo con muchísimas mujeres Que quizás está todos los días con una mujer Hace 15 años Y ninguna se ha quejado Pero no te pongas No es una persona fiel El que dice así Ahí va, ahí va el punto Es verdad Guido, es verdad Mucha envidia Hace 15 años Se supone que él está casado Con la mamá De la nena De Ardana Y siempre dice Nunca nadie se ha quejado En estos 15 años ¿A quién se refería usted, Mariano? ¿Tres por mes? ¿Cuánto por mes? Y con mi mamá no tiene tanto Nunca nadie Nunca nadie se ha quejado En la vida, claro Nunca nadie se ha quejado En muchas mujeres No es una sola No, ¿de dónde sacan eso? 50 centímetros De muchas mujeres ¿Lo dijiste? Eso no lo dije ¿Y vos, Puzarina? ¿Qué dices? Hablando de muchas mujeres Cuando un hombre hace alarde Como hizo él Nunca ninguna se ha quejado Nunca nadie, dije Obvio, obvio Que estamos hablando Todos de lo mismo A mí me impresiona Es decir Yo te creo Yo te creo Ah, bueno Mirá Estamos hablando De lo que vos sabés Que estamos hablando Escuchame una cosa Escuchame una cosa Yo te creo Yo te creo Que cuando vos la viste No sabías Que Que vos no estuviste En esa explicación Te lo creo Ahora Vos viste la oportunidad Vos viste la oportunidad Y se mandó Y te mandaste Ahí va Bueno Ahí va A ver, Silvia Freire No Definitivamente Mariano Mariano Quiero contarte algo Corazón Escuchame Dale, Silvia Mariano Escuchame Corazón Te voy a decir esto Vos no viniste al programa Por idea propia Y quizás no nos conozcas Vos no sabés lo que es la producción Del joven problema Del joven problema Corazón Está nervioso Que era un perfume barato ¿Vos sentís el aroma De ese perfume acá? Me parece que sí Estoy un poco Y si yo te acerco un poquito Hasta acá ¿Lo sentís más fuerte? Muy buen A ver, si yo me acerco acá Hasta acá A ver, yo quiero que te acerques Es horrendo Te quema la nariz ¿Qué es eso? Es el perfume que tenía él Eso confirmaría que viene a ser Paula La mujer con la que sale Pero esto es bizarro Esto es bizarro ¿Cómo bizarro? Basarse en que En que ella tiene una conciencia de nariz De olfaxia No, no, no 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 No, no No, 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 no, no Perdón A ver, a ver A ver, momento, momento No cuentes, te pido por favor Yo quiero que te acerques un minuto Y toques esta mano Ya está nerviosa de nuevo A ver si él puede negarte ahora Pero sí La cerró Otra vez La cerró, se echó ¿La vas a seguir negando? No le pasa nada ¿Ves la cara? No, no Los ojos me impresionaron porque te miró con miedo Sí ¿Ves que es un mentiroso? Tiene la habilidad de mentir A ver, ese día Hombre mentiroso Ese día cada uno se fue para su casa Mentira Cuando dije vamos Sí, después del telo Claro, claro No ¿De dónde sacan que muchas mujeres? ¿De dónde sacan un telo? Si eso no lo dije No, bueno, pará, pará No, no, no No somos desubicados No estuvimos ahí Pero dale Pero yo sí Mariano, Mariano Mariano Vamos por uno Vivo Vos le dijiste algo Que le puso la piel de gallina Ni me acuerdo Ella se lo dijo a Claribel Ay Claribel Claribel se horrorizó Yo te lo voy a decir Cosa que es algo que me impresiona Claribel se lo dijo al espartano Y el espartano se movilizó Un tipo que no lo mueve Que no lo ha movido Yo quiero saber Todo el imperio persa Y se movilizó Algo tenés vos Decime Algo tenés vos No, 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 no Le gusta a una mujer, no te sonreís como, señora, ¿qué quiere? Que le ayude a levantar la servilleta del piso. No, te acercaste medio, ya, curioso. Luego ella te dijo lo de hacer el amor, le mandaste, nunca nadie se ha quejado. Y tercero, le dijiste algo al oído, que es lo que yo no voy a decir al aire. No, no lo digas. Pero que puede involucrar realmente algo de lo que está diciendo Aldana acá. ¿Y eso habla de que se haya concretado una infidelidad? No lo sé, para mí, Silvia, ¿cómo lo ves vos? ¿Se concretó acá una infidelidad, Silvia? Mirá, primero, no, no habla de nada, nada habla de nada. La única que me entiende es Silvita. Lo que yo te vuelvo, escúchame, Mariano, y vamos a ir juntos en esto, porque tengo muchas ganas de creerte. El tema acá es que esta chica, volviendo al caso que nos trae, porque acá de lo que estamos hablando es, ¿cómo se llama la chica Aldana? Aldana. Aldana querida, vos, ¿qué querés resolver frente a esto? Que se vaya de la casa. Que se vaya de la casa mía. Ella pide que él se vaya de la casa. Que se vaya con la mujer, que se vaya con Paula, de una vez por todas. Ah, esa es tu intención. Tu intención es que se vaya con esta chica. Hace 15 años. Exactamente. Que la conociera en una aplicación. Que él miente, porque es un mentirazo. Realmente vos... Pero, ¿qué le está destruyendo la vida de la madre? ¿Qué me estás diciendo? Está defendiendo a la madre. Pero mi mamá no sabe. Que está sufriendo. Momento todo, silencio. ¿Qué es lo que tu mamá no sabe, Aldana? Que hace 15 años es cornuda por este tipo. Ay, Aldana. Vos ya no estás avanzando de que durante 15 años has sido infiel. Esto es una situación de una aplicación. Que bueno, habrá que ver si es verdad que se consumó la infidelidad o no. Pero vos estás ensañada con este hombre, más allá del tema sexual. Algo te pasa con este hombre a vos. Hay un lugar de vos que te lleva a un enojo o a una situación verdaderamente personal contra él. Porque su objetivo se le vaya. Aparte de un ensañamiento, porque quieres que se vaya de la casa. Sí. ¿Qué razón tenés vos? Porque hace 15 años atrás eras una niña chiquita y no podías darte cuenta si él era infiel o no. ¿Por qué el ensañamiento con este hombre? Porque es un vividor. Se metió a mi casa a vivir a mi mamá. Se aprovechó de que ella estaba triste y toda debilitada por la muerte de mi papá. Y él la vio venir. Tiene su local y todo gracias a mi mamá. Ah, bueno. Y así le paga. Así empezaba la historia del show del problema en el día de hoy. Aldana, encontraba a Mariano en estas circunstancias. Play, señor director. A ver. Ay, nena, me asustaste. ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Mi mamá te fue a buscar recién. ¿A dónde fue a buscarme? ¿Qué es ese olor? Mi perfume. ¿Qué te pasa? Ah, usás perfume de mina ahora. Y encima barato. Estás engañando a mi mamá con cualquier... Yo no estoy engañando a nadie. ¿Qué decís? Hoy mismo, esta noche, si no te vas de la casa, se pudre todo. Durísimo lo que voy a decir. No había prestado atención. Me acabo de dar cuenta de esto, señores. Ivo, Silvia y Guido. Se supone que este señor hace 15 años cría a Aldana. Con la frialdad que abre la puerta del baño y le dice... Ah, nena, ¿qué haces acá? Eso fue desprecio. Sí. Durísimo fue. Nadie se lo saca de acá. Eso fue desprecio. Eso no es amor de un padre. Ahí hubo cero demostración de amor. Exacto. Cero demostración de compromiso afectivo como padrastro. ¿Alguien vio un acto de amor ahí, Guido? Si no tiene amor. No solo de amor, de comprensión, de adultez. Mariano no es adulto. Mariano seguramente es el típico que se va de joda todos los días. Silvia Freire, ¿algo de amor? ¿Viste algo de afecto? No. No, entiendo. Pero hay cosas que están sacadas de contexto. Sí, eso. Hay muchas ganas de seguir bancando a este pobre tipo que lo trajeron acá. Cayó el paracaídas. Yo lo veo muy perdido. Lo veo muy acorralado. Mirá que cuando se trata de mujeres acorralando un tipo, venida a tela en cargo, hay alguien que sería defendida. Bueno, para mí está guardando un secreto. Para mí está guardando un secreto. Para mí Mariano guarda un secreto, no está siendo claro por esta cara de víctima. Y ahora que yo veo en esta prueba, cuando abro la puerta que no hay cero afecto, cero amor para con esta niña, dije, chao, ahí está el problema. Y también la escucho a Aldana con el desprecio que le abre al padrastro. No hay, hay cero afecto ahí. Y eso me llama la atención. Aldana, claro, 15 años que te crió y vos lo tratás con tanto desprecio. Sí, Claribel, ¿cómo vos me entenderás que es un padre, es la figura de un hijo? Después, si el padre no está, pasa al padrastro. ¿Cómo voy a tener de figura a ese hombre que ni siquiera se define como hombre? Porque no valora a mi mamá, ni siquiera valora a la chica de la aplicación. No tenés siete años. Ay, Claribel. ¿Qué pasa acá? No, 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 no. ¿Quién es, Rolo? Despacito, pobrecita. Rolo, sos un traidor, sos una porquería, sos una basura. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Rolo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No me toqué. ¿Qué es esto? Señora, señora, venga para acá. Señora, venga para acá. Bueno, qué sé yo. ¿Cómo le va? ¿Quién es usted? Yo soy la esposa de ese cretino. ¿De Mariano? ¿Usted es la mujer de Mariano? Sí, la quedé hace 15 años que vivo con él. ¿Y por qué entra así como loca y a los gritos? ¿Qué pasó? Sí, porque me estoy enterando de que tiene un amante, de toda esa historia. ¿Hasta capaz de enterar de que se... Bueno, por una... Bueno, vamos, venga, venga. ¿Cómo desea acá? Te pido, por favor. Yo te lo dije, mamá. A ver. Te engañaba. Mire, señora, Aldana. Aldana, Aldana. Perdóneme, le voy a mostrar esta prueba. Tengo la prueba donde se ven y él le coquetea. Por favor, quiero que la vea la mujer. Play, señor director. Ay, a ver. Ay, muy fuerte, Clarín. Hola. Sos más linda en persona. Gracias. ¿Qué me te hace el tímido? Contame, ¿te volteaste mucho de la aplicación? No sé de qué me estás hablando. Ay, qué calienta que te va a hacer, boludo. ¿Sos bueno en la cama? Nadie se ha quejado, así que si querés lo probamos. Bueno, para deseos aún. Primero no sé, decime algo. Quiero coche. Qué cochino. Mira, me pusiste la piel de allí. No tengo mucho tiempo. Vamos. Vamos. ¿Ves, mamá? ¿A dónde va con ella? ¿Ves, mamá? ¿Te diste cuenta? ¿A dónde va con ella, Julieta? Julieta, escúchame. No, no, no. No, Julieta, espéreme. Sé que está furiosa, sé que está furiosa. Sí, lo quiero golpear, te juro. Bueno, le querés pegar, pero no podemos pegarle. No, 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 no le voy a pegar, pero Julieta, tengo. Es muy fuerte lo que le dice. Cuando ella le pregunta a Sebio en el amor, él contestó, nadie se ha quejado. Qué fanfarrón que sos. Mira. ¿Por qué decís que es un fanfarrón? No te lo puedo decir en el público. Bueno, yo te voy a decir entonces lo que dijo él, lo que le dijo ella al oído, ¿eh? Porque él le dijo una... ¿Vos viste que se le acerca a él al oído a ella? Sí. Bueno, él le dijo algo bastante fuerte, que yo ya se lo comenté a Rolo. Muchas chanchas, me dijo. Y que no tengo ganas de decirlo al aire. Bastante fuerte. Ahora, la pregunta mía es, él dijo que esta supuesta mujer la fue a felicitar, nunca en su vida la vio. Ella alega que se encontraron en una estación, en un telo, ¿no? En un telo. Sí, nos encontramos en un bar. ¿Le contás un poco cómo fue el encuentro con él? Nosotros veníamos hablando a través de una aplicación de citas y quedamos en encontrarnos en un bar. Nos vimos y ahí se ve toda esta situación en la cual, no solamente me dijo eso, después en el telo me dijo que nunca le había pasado esto con ninguna mujer. ¡Ay, todo esto es una locura! Todo esto es una locura, ¿te das cuenta? Mariano, no sé cómo te vas a defender, pero acá está Julieta, que es lo que vos tendrías que decir. ¿Cómo la vas a negar con los detalles que esa mujer está dando sobre vos, Mariano? Pero son los detalles que da ella. Sí, yo a esa la amo. ¿Qué la vas a amar? Y todo lo que me hiciste a mí, nos conocemos hace... Hace 25 años. No sé cómo la vas a amar. Bueno, ¿cómo te sentís, Julieta? ¿Cómo te sentís? Traicionada, traicionada, pero muy. Te ofrecí mi casa, te di que comer, te atendí como un rey y así me pagás. Pero ni que yo no trabajara. Si yo trabajo en la feria, voy todos los fines de semana. ¿Y quién te compra las pinchas para que vendas en la feria? ¿Con qué guita se paga? Con la mía. ¿Te das cuenta? Todo lo que vos me diste, te lo devolví. ¿Va los fines de semana a trabajar? Momento, momento. Quiero hablar con Julieta, momento. Julieta, a ver si me quedan varias cosas claras, porque no entendí. Según vos, vos compras la ropa de lo que él vende. Sí. Según vos, ustedes eran un matrimonio donde vos te haces cargo de toda la casa, de cuidarlo, de hacerle de comer, comprarle las cosas que necesita y todo. ¿Cómo estaba el matrimonio de ustedes? ¿Estaban en un buen momento o en un mal momento? Y las cosas no estaban bien. Porque yo ya venía. ¿Vos de qué te venías dando cuenta? Estaba medio colorido. ¿Vos de qué te venías dando cuenta? Y que él estaba, viste, como medio esquivo, medio ausente y... ¿Cuando decís ausente, es sexualmente? También. ¿Y cuando decís también, a qué te referís entonces? ¿Estaba ausente sexualmente y cómo más? Y ausente en casa, como que estaba poco tiempo. ¿Hace cuánto que no hacíamos el amor? Un momento. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Y por qué no hacían el amor, Mariano? ¿Hace cuánto tiempo? Años. ¿Años por qué? ¿Años? Porque ella no quiere. Porque ella no quiere. No quiere. ¿Y eso a dónde te lleva vos? Conmigo quise mucho, ¿eh? A mí a lo que me lleva es a una introspección. Una introspección. Yo empecé a hacer terapia para saber qué hago con esta situación. Porque para mí es una persona importante, ¿sabes? ¿Y por qué crees que ella no quiere hacer el amor con vos? Preguntáselo a ella. Perdón, Clarita. ¿Entonces me vuelvo con ella? A ver, amor. Julieta, ¿por qué no querés hacer el amor con tu marido? Porque hace tiempo intuyo de que tiene otra compañera y yo no me quiero contagiar de ninguna enfermedad. Ah, no es por eso. O sea, vos estás desconfiando de este hombre hace rato. Sí, hace rato. ¿Y nunca se lo planteaste abiertamente vos en qué andás? Yo no me acuesto con vos porque creo que me te estás acostando con otras. No, no. Me iba a decir que no. ¿Te das cuenta que nos estamos basando en una intuición? A ver, a ver. Perdónenme, no, 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 yo voy a ir por otro tema. Perdónenme. Sí, lo voy a echar. Perdónenme porque saben que no está resultando claro esto y me pregunto si en el caso de Julieta, y se lo voy a preguntar a Silvia Freire, sea por una inseguridad de la edad, de la cuestión penopáusica que nos ocurrió a las mujeres a cierta edad, miedo, falta de deseo sexual y ahora se ve obligada a acusarlo a él, Silvia. Sí, me parece que sí y que es interesante. No, no digas para nada tan rápido porque te estamos ofreciendo, querida, una visión distinta. Vos viniste acá con una idea acerca de lo que te parece que es. Vos tomaste decisiones con tu pareja que evidentemente te llevaron al fracaso porque hoy estás en problemas, no por este caso, no porque él te haya engañado, no porque la aplicación, la chiquita esa, ni tu hija enojada. Vos ya tenías un problema y tu manera de resolver el problema es echarle la culpa al otro, no porque él, porque él, porque él. Hablame de un error cometido por vos. Dale, vamos. Hay un error, te pregunta Silvia, cometido por vos, Julieta. Realmente, la verdad es que, como me decía mamá, soy casi perfecta. Oso perfecta. Ok, Guido, Guido, hay una mirada. Es fuerte, es fuerte, es fuerte. Para, pero yo no me voy a burlar porque estamos ante un claro caso de negación. Total. Si Julieta está negando que a ella le pasan cosas, que la edad le afecta, que el cuerpo cambia cuando una mujer es grande, que no pesamos igual, que además trabaja todo el día para comprar la ropa que él necesita para que después la pueda vender. Y él está fachero, lindo, porque trabaja en una tienda de ropa. Y en esa tienda de ropa le aparecen minitas que le escriben al Instagram a esto y a lo otro. Hay una clara situación desleal para con Julieta. No se siente bien con eso, pero la manera de defenderse una mujer es poner una barrera y decir la culpa es del otro. Yo soy linda, no importa qué soy, sigo y seré siempre la única. Hay negaciones en este lugar, Guido. Que levante la barrera, Clarín. Muy bien lo que decís. Yo quería mostrar la coherencia. Es impecable. Muy bien. Es impecable. Ahora vamos a la solución. Que levante la barrera. Claro. ¿Y cómo hacemos para que levante la barrera? Porque es una mujer muy enojada, Julieta. Ah, sí. Muy brava. A ver, Ivo, escuchar. No, yo, perdón. Yo quería mostrar, por lo menos quería mostrar la coherencia de Mariano en el gusto. Porque en definitiva son parecidas. Dos chicas con el pelo caboba. ¿Pero rojas? ¿No? Como tienen un estilo similar. Así que, Mariano, por lo menos en eso sos coherente. No sos coherente en meterle los cuernos a tu pareja. Mirá. Es una mujer parecida. A ver, Ivo. A ver, Ivo, escuchar. A ver. Julieta, sí, acá te estoy... Es decir, estamos tratando de ver si se puede salvar esta pareja. Ahora, ninguno de los dos está colaborando en absoluto. Pero, ¿cómo que no estoy colaborando? No, porque... Estoy aclarando todo lo que puedo. Si yo la amo. Mariano, Mariano. Yo amo a Julieta y a esta mujer no la conozco. Mariano, yo creo que realmente si vos te enamoraste de Paula... No la conozco. ¡Decilo! ¡Decilo! Que por ahí se despierta algo en Julieta. ¡Decilo! ¡No, señor! ¿Sabés por qué no? ¿Por qué? Porque yo tengo la prueba. ¡Ah! ¡Decilo! ¡Decilo! Y tengo la prueba contundente. ¡Ay, Chary! ¡Contundente! ¡Ah, qué tenés, bro! ¡Largue la prueba contundente! ¡Contundente! ¡Contundente! ¡Bueno! Señores, acá no hay manera de engañar. A ver. Hola. Me dijeron que vos sos la mejor parvó. ¡Teníste cuenta! Julieta. Claribel. ¡Ajá, ajá, ajá! Voy a hablar con Julieta, Mariano. Julieta, ¿cómo se armó esto? Julieta. ¿Vos y Paula se conocen? ¡Decilo! Sí. ¿Y qué fue lo que fuiste a buscar? ¿Qué servicio fuiste a buscar con Julieta, con Paula? Quise que ella buscara las pruebas de que él me engañaba. O sea, Paula estaba contratada por vos para averiguar con quién te engañaba. Pizaste el palito. Ok. O sea, que tu empresa, ¿cómo se llama, por favor? ¿Vos me metiste en este quilombo? ¿Contrataste a una persona? Casa Infieles. Sí. Casa Infieles. Bien ahí. La empresa se llama Casa Infieles, Calamaro. ¿Me entiende usted? Ah, se van a llenar de plata. Es hermoso. Sí, Calamaro dice. ¿Cómo aceptaste vos este ofrecimiento que te hizo, Julieta? Es mi trabajo, yo lo hago siempre. No es el primer trabajo tampoco. Ah, la pasas re bien en el trabajo. ¿Vos descubrís hombres infieles? Sí. Me encanta. Claro, es una empresa. ¿Cuáles son los pasos? Claro, ¿cómo se descubre a un hombre infiel? Primero se analiza toda la situación. Se analiza cuál es la problemática que tienen como pareja y cómo se mueve también ese hombre infiel. Que la mayoría se mueven todos iguales, básicamente. Ok, pero cuando vos investigas cómo se mueve ese hombre infiel que vendría a ser Mariano, vos averiguás cómo estaba la relación con Julieta. O sea, que vos ya sabías que estaba mal. Sí. ¿Y eso vos lo aprovechás a tu favor a ver si él pisa el palito? Por supuesto. Una técnica, una técnica, solo contame una técnica de cómo pisó Mariano el palito. Fácil, le hablás lindo, le decís dos cosas para que le levanten el ego y caen solos. Ok, en este caso me gustó. Voy cual partes. La técnica, la técnica para entrarle a Mariano era alabarle el ego. ¿Por qué? Porque el ego lo tiene bajo. ¿Sabías? Tenías información de Julieta de que el ego de Mariano era un ego reactivado. El escote de la conductora lo puede ayudar. Por supuesto, si supuestamente no tenían sexo. Supuestamente no. Yo sé que este es un hombre que está en un nivel que vos te diste cuenta, le falta cariño, le falta sexo. Le falta atención. Le falta halagarlo un poco, que se sienta seguro. Por eso la pregunta de ¿Hacés bien el amor? Sí. Muy bien. Pero eso siempre y cuando yo sé aparte de eso, pero yo no la conozco. Y la respuesta de él es la de un infiel. Sí, por supuesto, claro. ¿Cuál fue la respuesta de él? Dijo, si no me equivoco, nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado. O sea, que no era la primera vez tampoco. No es la primera vez. Mariano, ¿cómo te sentís en este momento que sabes que tu mujer contrató la empresa Casa Infieles y la frase fue, su ego está lastimado. ¿Pisaste el palito? ¿Cómo te sentís? Primero tengo el corazón roto. Estoy decepcionado de que mi compañera de vida contrate a una persona para ver si soy infiel y que finalmente aparezca esta mujer que la conocí en esa situación, en el bar que me habló y que cada uno se fue para su casa y que yo esté ahora metido en un brete. No solo que te has metido en un brete, sino que Paula tiene información sobre cómo es tu personalidad. Porque así empezaba esto. ¿Querés ver cómo contrata a tu mujer a Paula? Sí. ¿En la prueba contundente? Contundente. Así trataba tu mujer a Paula. Play, señor director. Ay, a ver. ¡Contundente! 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 Hola. Me dijeron que vos sos la mejor. Mariano. Mal. ¡Clari! Contanos. Sí, Silvia, ¿qué? Mira, la verdad es que no sé cómo se me ocurrió antes. Este negocio es para llenarte de plata y te explico dónde está la base del éxito, Claribel. Por supuesto que una chica que se acerque a cualquier macho, por macho, se va a hacer el galán de los hogares. Si a una mujer viene un tipo a hacerle el jueguito que le hizo a esta chica, a menos que nos guste, nosotros hacemos una denuncia de 0800-900-1502 y decimos que nos está molestando. A ver, Guido, dice que no está así. Pero los chicos no saben decir que no. Guido. Me parece equivocado que digas eso, Silvia. O sea, muchas veces he dicho que no. Digo, perdón, sin dar nombres, acá muchas veces algunas chicas se me han acercado y yo por respeto a mi mujer que amo y que todos los días quiero estar con ella, le dije, no, chicas, no es el momento. Me parece un hombre. Gracias, Guido. Estoy en cámara. Gracias, Guido. Estamos hablando de Mariano. Tremendo todo. ¿Y vos? Julieta, escuchame una cosa. Hace un montón de tiempo que no te ocupás de tu marido. Un montón de tiempo que no te ocupás de tu marido. Encima vas y le pones una carnada y el tipo la muerde. ¡Jodete! ¡No! ¡Ivo Cucharida! ¡Ivo Cucharida! ¡Jabrón, Ivo Cucharida! Un aplauso de pie para ahí. ¡Corta la bocha! ¡Corta la bocha! ¡Corta la bocha! ¡Jodete! ¡Jodete! Es verdad, es verdad. Hay un punto en lo que dijo Ivo que es fundamental. Hace mucho que no hacen el amor. Muy bien. No están juntos. ¿Y vos le pones una carnada, Julieta? ¿Qué estabas buscando, Juli? ¿Sabés lo que pasa? Caballo viejo no agarra trote. ¡Ah! ¿Qué? Este sí. Pero con una potranquita como esta chirusita que apareció. ¡Ah! ¡Hola, señora chirusita! ¡Vos la espagaste! Sí, pero no sabía que después se iba a enganchar con el tipo. ¡Ah, bueno! ¡Vale, sí! ¿Pero cómo que se enganchó? ¿Pero qué es esto? Lo conquistó y él se dejó. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, esa parte lo llevó ahí! ¡Esa parte yo no la sabía tan claro y no entendí eso! ¡Ah, bueno! A ver, esto yo no lo sabía. ¿Es verdad lo que está diciendo Julieta, Paula? Porque me acaba de decir algo que la verdad que me resultó fuerte. Vos tenés una empresa que se llama Casa Infieles. ¿Alguna vez te has visto involucrado con las personas que investigás? ¿Sí o no? No, hasta ahora. Vamos por partes. Hasta ahora no te habías sentido involucrada a nivel emocional con ningún cliente, ¿sí o no? No. Ok, Mariano. Detalles de Mariano que lo hacen un hombre distinto. Los detalles que a Mariano lo hacen un hombre especial. El hombre especial que Julieta no vio. Dígamelo. Es sensible, es cariñoso, es atento, está todo el tiempo pendiente del otro. ¡Qué mentiroso! Es recontra, recariñoso, está todo el tiempo besándote, acariciando. Y la verdad que eso no se encuentra en ningún hombre. Y por sobre todas las cosas, yo te tengo que decir algo, Julieta. Vos te lo perdiste. ¿Se enamoró? Vos lo dejaste ir. Porque la verdad que hombres como él no se encuentran. Perdón. Vamos por partes. Increíble. Hombres como él no se encuentran. Perdón. Primera cita, ¿te llamó la atención? Sí. Segunda cita, ¿te desmoronó el sentir que no tenías dominio de la situación? En la primera cita fue. Desde el primer encuentro que tuvimos, que la verdad que yo sentí que nunca había sentido algo así. ¿Y qué sentiste adentro tuyo? Amor. ¿Y qué crees que estaba sintiendo él y hoy no se anima a decir? Dímelo al oído. Qué lindo. Yo siento que él se enamoró. ¿No estaría de amor? Estaba muy caliente. ¿En serio? Sí. Te adoro. Estaba muy caliente. Adoro la franqueza de esta mujer. Ok, voy por partes. Julieta, la frase. ¿Por qué estás llorando? ¿Estás llorando o te estás sacando los mocos? No entendí. ¡Paris! Maribel, después de esto, estoy triste. Es un palo, es un palo. Perdóneme. Es un pañuelo. Calamaro, cállense la boca. Rolo. Trágame uno en la euclizadora. Rolo, ¿le podés acercar un pañuelo? Por favor. La sinceridad, Clary. La sinceridad, Clary. Háblenle, háblenle que yo quedé como una mujer muy insensible por culpa de Calamaro. Escúcheme. Usted estaba llorando y yo confundí, pero es que me habla, este hombre me vuelve loca. Sí. ¿Por qué estaba llorando usted? Ella le dijo directamente que lo perdió. ¿Usted siente que perdió a Mariano o puede salvar este matrimonio todavía? Después de ver esta situación, mi hija tenía razón. Yo no lo puedo perdonar. No confiaría nunca más en él. Pero no tenés nada que perdonar. Este es tu momento. Después de esto, el que se va a soñó. Te sentí de esa manera y vos habías contratado a la casa infieles. ¿Tenés algo para decirle que falló en el caso y que además te traicionó? La verdad que la felicito porque se lo lleve, que lo disfrute y que me dejen tranquila. Sí, pero ¿por qué estás llorando? Que se vaya de mi casa él. Perdón. ¿Por qué estás llorando? ¿Te duele que él esté...? ¿Vos sabés que te amo? ¿A vos te ama? Sí, mi mamá, si estás con la otra piba, escúchame la chilecita esta, su señora 10. Estoy solamente con vos. Juli, Juli, mírame. ¿Vos te sentís abusada por él? Sí. Juli. O sea, ¿sentís que te humilló porque se acostó con otra? La usaste, loco, la usaste. Por supuesto. Otra que vos pagaste además, porque pagaste la investigación. No le pagué para que se acostara con él. Ok, y cuando yo dije que te pesaba, ¿viste cómo empezó esto? Yo te pregunté, Julieta, yo te dije, ¿te pesa la edad? ¿Te pesa el cambio? A veces vivimos las mujeres en la menopausia y no podemos manejar, que engordamos, que vamos para acá, para allá. ¿Te pesa eso? ¿Te pesa que este hombre no te haya hecho el amor en este tiempo? La verdad, estoy muy ocupada y muy cansada. ¿Qué haces? Ay, no, se picó de nuevo, ¿no? No, 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 te me acerques más allá. Esto se terminó. No, no, no toco la pieza. No, no quita la. Llévatelo para allá, por favor. Llévatelo para allá. Chao, chao. Vaya para su lugar, por favor. Vaya a su lugar. Vaya a su lugar. No, todo va a estar bien. Vaya, vaya a su lugar, vaya a su lugar. Lo mal que está este hombre. Vaya, lléveselo, lléveselo. Sí, está muy mal. Anda con su lado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver, mi querido Ivo Varias cosas estamos viendo acá Una mujer que no termina de definir Si lo investigó por amor O lo investigó para destruirlo Porque no la tocaba No sabemos Un hombre que dice no conocer Mirá que grave es el caso de hoy Una mujer que no puede aceptar nada Por otra parte tenemos Una chica, la Casa Infieles Una empresa se enamora de un hombre que dice no conocerla Y mantiene no conocerla Mientras ella dice estar enamorada Y nos habla de un hombre dulce Y encantador ¿Quién es Mariano? ¿Quién es Mariano? Un mentiroso Un fabulador ¿Quién es Mariano? Un tipo con doble vida Un tipo que no supo además ser padrastro De una chica que crió durante 15 años ¿Quién es Mariano? Un ser detestable ¿Quién es Mariano? Mirá, Mariano Mariano es mala gente Sí Mariano es de esa gente que te promete algo en la vida Y que seguro, pero seguro hace lo contrario Seguro que te dice te quiero, pero por atrás te dice te odio Seguro que te da algo, pero te saca algo Seguro que es un mentiroso Sí Seguro que no te dio nada Sí, no sé No sé qué bueno estás viendo vos Silvia Pero yo veo acá un caso muy claro Veo una chica de 15 años que no creo que mienta Que dice que tiene un padrastro que hace 15 años que ha sido infiel a la madre Bueno, algo vio esta chica Yo tengo que creer en Altana porque ella trajo el caso Después tengo una muchacha que dice conocerlo y amarlo Que es Paula, algo creo de esto que está diciendo esta mujer Porque fue muy entera al decir Yo salí con él debajo de una empresa pero me enamoré Y él dice amar a Julieta Pero yo no veo ese amor, yo veo una enorme frialdad Ella le dio la plata para los negocios que él tenía para comprar ropa La pregunta es ¿Quién es Mariano Ivo Kuzarida? ¿Quién es? Para mí es un tipo acorralado Es un tipo que no le quedó otra que hacer lo que hizo Ah, realmente, es decir, lo pusieron entre la espada y la pared Lo pusieron en una situación Y un hombre que hace lo que puede en esas circunstancias No es un hombre peligrosísimo No, pero para nada Peligrosísimo No, para nada, no me parece peligroso en absoluto Me hacía un telo porque me obligó No, no, no Los cobardes son peligrosos Julieta, lo planeaste Lo planeaste Lo ejecutaste Y acá tenés el resultado Es una venganza ¿Vos lo querés a Mariano? Qué buena pregunta Yo no lo mandé al hotel primero ¿Pero vos lo querés a este tipo? ¿Sí o no? ¿Lo querés o no? Sí, eso es porque lo quiere Está enojada Está enojada Le gana el enoj Sígueme por acá que me voy con Quiro El blanco o negro Sí o no No, no contesta No contesta más No te pongas mal porque no contesta Guido Si alguien manda a investigar a otra persona Es una muestra de amor Si yo le saco el celular No, no te puedo creer Y le descubro la clave Y le veo todas las conversaciones Lo hago por amor Porque siento algo por el otro Pero vos crees que es eso Si no, no pierdo tiempo ¿O es una venganza? Yo veo una venganza La señora Julieta para con Mariano Silvia Freire Yo veo una venganza Sí, ¿sabés qué? Sí, te entiendo perfecto Y bien dijiste El tema de la menopausia es básico La inseguridad Te hace hacer cosas que son terribles Pero lo único que no me cierra De toda la descripción que vos haces Clarín Con este señor A que le doy la derecha Lo único que me hace ruido Es la guita Él no tendría ningún motivo Por arrodillarse Como lo hizo reciente Quiero, por favor No creas nada de esto Si no estuviera de por medio La guita Acá, lamentablemente Si él tuviera plata Y no necesitara de ella Yo pongo las manos en el fuego Pero acá, ¿sabés lo que te mata, Mariano? La humedad Es que vos, en algún punto Dependés de esta mujer Sí La plata de mi papá Económicamente lo dijo Altana Altana, Altana Altana, voy a hablar con Altana Voy a hablar con Altana Altana, ¿qué? ¿Tu papá dejó una herencia? ¿Dejó algo? Mi papá dejó todo Todo Pero lo que él no entiende Es que la casa está en nombre mío Y que vos no tenés nada asegurado Se te quemaron los papeles Tremendo A ver, Paula Yo cuando investigué el caso Antes de tomarlo Investigué todo A ambos Y hay muchas cosas que Mariano no sabe ¿Cuáles cosas, Paula? Vamos de a una, por favor Mariano es una víctima Mariano es una víctima Sí Señores ¿Cómo va a ser una víctima? Tengo una prueba Sí, no por eso Y la prueba que voy a mostrar Es muy delicada Paula guardó frases Hasta último momento Primero Paula No nos dijo Primero Que ella Tenía una empresa De Casa de Infieles ¿Por qué no lo dijo? Por discreción Ajá Dos Entregó pruebas a producción ¿Qué? Solo la vio El productor general Nadie de los que estamos acá La hemos visto La prueba que trae Pau No solo es bravísima Sino que va a hacer Dejar abierta un montón de preguntas Play, señor director ¡Adi! Ah, no te la puedo creer Qué rápido que se le fue la angustia A esta señora Ahí la vemos bajando del auto Se acomoda la ropa Como si acabara de tener Sexo Listo Si jode mucho Le muestro esto al marido Y fue Paula No te puedo creer Esta prueba La trajiste en el último momento Y se conservó hasta el último momento Sí ¿Por qué grabaste esto, Paula? ¿Por qué sentiste que era importante y necesario Que vos tuvieses esta prueba guardada Como un haz bajo la manga? Porque sabía que Mariano era una víctima Y que es una buena persona Y no se merece todo lo que está pasando Ok Y yo lo amo ¿Y vos qué? Mentirosa Yo lo amo Se enamoró Yo lo amo ¿En qué momento empezaste a sentarme? Mentir que él era una víctima En lugar de un victimario ¿Qué lo amo? Cuando lo conocí Mi amor Cuando me di cuenta Como te dije Hombre como él no hay Yo quiero saber una cosa ¡Oh, Rechu! Yo quiero saber una cosa Y con esta pregunta Que te voy a hacer Probablemente me vaya al corte Quiero preguntarte Si cuando te contrató Julieta Utilizó palabras despectivas Para describir a Mariano ¿Sí o no? Sí Ok Palabras despectivas para describir a Mariano Usó palabras despectivas ¿Te acordás de una? La peor o lo que fuese Le dijo que era un básico Un poco hombre Básico Que no servía para nada Que no servía para nada Básico Que no servía para nada Y qué más Horrible básico Que se aburría Usó la palabra aburrimiento Es terrible Horrible Mariano Es un hombre romántico Dijiste vos Sí Y dulce Y cariñoso Y atento también ¿En qué momento Pudo haberse dado vuelta A esta situación? Si él era cariñoso Y atento ¿Se encontró quizás Con una mujer Que no quería Que él fuese afectivo Para con ella? Claramente se lo ve Si ella niega todo Ella es la única superada Acá de esta situación Él te habló En algún momento Mirá que delicada La pregunta Que te voy a hacer ¿De sentirse triste O abandonado? Vos no sabías Que te era casado Pero en algún Va Sí porque estaba Lo contrataste Pero en principio Supuestamente Mariano Te ocultó a vos ¿Viste dolor en él? Sí Lo miraba en sus ojos Cada vez que me miraba Se sentía agradecido De recibir un poco de afecto Porque se ve que nunca Lo recibía Mariano te pidió En algún momento A vos Y presta atención A lo que vas a contestar Si debías o no Guardar un secreto Mariano te pidió Guardar un secreto No ¿Estás segura ¿Estás segura de esto? Ay Está dudando Clarín No es que lo cuida Es que lo cuida El secreto se cuida Lo cuida porque no tengo Todas las informaciones Señores voy a dar Una serie de consejos La realidad Es que en este problema Del caso de hoy Llegó Aldana Hablando de un padrastro Que la crió Hace 15 años Padrastro con el cual Ella no pudo Establecer una relación Afectiva Varias veces Le pregunté ¿Por qué? ¿Sentís que ocupaba El espacio Que tu papá Dejó? Yo creo que Julieta oculta Muchas cosas Cosas que le prohibieron A Mariano Desarrollar ese amor Afectivo para con su jastra Cosas que Julieta guardó Para lastimar a Mariano ¿Por qué lo quiso Lastimar a Mariano Julieta? Esa es la pregunta Qué buena pregunta Clarín Es que lo hay Hay una situación Donde este hombre Va a salir muy lastimado Si no descubre la verdad Por las noches Zeta Calambra En los pies o las piernas Llegó a la Argentina La solución Artro Stop Calambres El Zeta Sur Con la misma potencia Bloqueadora de hidratos De carbono Que vientre planos rojos Sin ningún contenido de sodio Para que aquellos Que no pueden consumirlo A causa de una enfermedad Preexistente De venta en farmacias O en la tienda online Funó De verdad Es cuando tenés alergia Por eso Elegí a erotina Con un comprimido de erotina Combatí Los síntomas de la alergia Achú Como secreción nasal Estornudos Achú Urticarias Lagrimeo Ay, 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 ay Picazón de los ojos Nariz O garganta En el antialérgico Más el Melator Plus Quiere terminar Con el flagelo De los cabeceadores Natos Cabeceadores naturales Si van a cabecear Cabeceen la almohada Melator Plus Tu álbum Busca las 8 figuritas exclusivas De Coca-Cola sin azúcar En sus botellas De 2 litros y cuarto Y 2 litros y medio No retornables Con tapa blanca ¿Qué estás esperando? Comprar Coca-Cola sin azúcar Y completa tu álbum Una promo tan única Como Qatar 2022 Totalmente Si necesitas un paracetamol Elegí el paracetamol Me de hoy ¿Quién es Mariano? Mariano Reconocerá finalmente Que sí Que es cierto Que la conoció a Paula A través de alguna aplicación Y fuera de esa aplicación Comenzó una relación Y ambos están enamorados O Paula es una enorme mentirosa Contratada por Julieta Que nada más Que quieren arruinarle la vida A este hombre Para destruirlo Julieta Quiere una venganza Detrás de Julieta Y la mirada de Julieta Lo quiere dejar en la calle Lo quiere dejar sin nada Lo quiere dejar sin negocio ¿Quién es Julieta? ¿Quién es Mariano? Nos vamos al corte Ya venimos Así comenzamos las tardes Se arranca así esto No sé cómo vamos a terminar Tomemos mate Y todos tienen su lugar Era como un secreto a voces Todo el mundo lo sabía Pero nadie lo decía Es que ahora está pasando Tiene que ver con Con una expresión artística Yo consigo a mi cuerpo un lienzo Claro Venganza de Julieta Uy ¿Será una venganza de Julieta? Me faltan estos consejitos Para vos que están buenísimos Y te digo que Vientre planos Hacían de doble acción Bloquea la absorción De hidratos de carbono Pero además Disminuye el apetito Qué suerte Ayudándote a bajar Significativamente Tu piel Formulado para chicos De 12 a 12 años Con Farmacapil Un revolucionario Compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar A piojos y liendres Eliminándolos naturalmente Más rápido Y está Con doble beneficio Colágeno UC2 Que ayuda a cuidar Las articulaciones Más magnesio Y potasio Para favorecer El rendimiento muscular Curve Flex Empezó Electrofans No te pierdas La liquidación De los especialistas En electro Y te cuentes De lo que imaginamos Y nos puede pasar A cualquiera Mira Una de cada tres personas Presenta algún problema De salud mental Si te está pasando Es tiempo de hablarlo Comunicate con la línea Salud Mental Responde Al 0800-333-1665 Buenos Aires, Ciudad Bueno ¿Cómo están ustedes? Pero ahora ¿Qué pasa? ¿Quién es este? Cuidado Pero por favor ¿Qué manera de entrar? Esto se termina acá Pero Rulo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Pero está dicho Rulo Pero por favor Dígame señor Señor ¿Cómo le va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nervioso ¿Qué le pasa? Basta Siete años ¿Quién es este hombre? El amante de Julieta ¿Eh? El amante de Julieta ¿Cómo? Usted es el amante de Julieta ¿Qué pasa? Siete años Siete años Hace que está esperando ¿Qué pasa que me acusaba? ¿Cómo? Basta esta doble vida Estoy cansado Usted Usted Ay, yo me he cansado Este el hombre Ay, no entiendo nada Es mentira ¿Por qué está tan ¿Por qué? Siete años aguantando Que esté con este tipo Que esté con este tipo Hasta le llevo la ropa A la tienda Una traición era Yo soy el que le lleva la ropa A la tienda de él ¿Usted es el que lleva la ropa A la tienda Dijo cosas muy duras? Pero yo tengo la prueba reveladora Te lo digo Julieta ¿Es cierto es una venganza? ¿O esto es una mentira? Tanto lo que este hombre Acaba de decir O lo que hayan dicho Cada uno de ustedes acá Se va a saber Prueba reveladora Cargándose La prueba reveladora Hasta acá nosotros teníamos un caso Aldana trajo a su padrastro Porque no lo quiere Quiere echarlo de la casa Pero Mariano Ha defendido su amor Por Julieta Sin parar Y dice desconocer a Paula Paula dice Haberlo conocido A través de una aplicación Pero además Haberse enamorado De un hombre encantador Maravilloso Cariñoso Y dulce Eso dice Paula Estar enamorada de él Mariano niega Haberla conocida Pero Mariano Realmente la conoce O no la conoce Mientras Julieta Acaba de ser acusada Por un tal Carlos Por tener una relación Clandestina Durante siete años Siete años Lo ocultó Siete años De amor oculto Julieta no pudo contestar Nada mientras le habla Por la izquierda A su hijo Opinión sobre el señor Ivo Cusatina Yo no entiendo Es decir Acá hay dos personas Que se aman ¿No? Porque este señor Te ama Julieta Vos hace años Que no haces El amor con tu marido ¿Por qué no se sacan La careta? Y directamente ¿Y otra cosa? ¿Te das cuenta Lo que generaste Mariano? ¿Te das cuenta Que todo esto Es tu culpa? ¿Mi culpa? Porque no tenés Las cosas Donde tienen que estar Entonces ¿Qué? Pasa esto Entra cualquiera Grita Dice cualquier cosa A ver A ver Mariano A mí me traicionaron ¿Qué decís? Guido El cornudo soy yo Usted niega señor Espere un poco Usted está muy mal Sabe que me lamento Lamento su conducta Mariano Sabe que lamento su conducta ¿Te das cuenta? ¿Por qué lo lamentas? Prueba reveladora Reveladora En tres Prueba reveladora En dos Y prueba reveladora En dos ¿Quieren ver esta prueba De una vez por todas? Ay sí Clariponela ¿Quieren saber la verdad El show del problema En el día de hoy Y el ocultamiento De toda esta familia ¿Quién es Julieta? ¿Quién es Mariano? Mariano Son dos nepatos Que han lastimado El corazón de Carlos Y Paula ¿Es Nazy Paula? ¡Pleze, pse! ¡Pleze, señor director! ¡No! ¿Pero qué hacés peinando usted si sos divina y guau? ¿Qué haces? Ni acá. Sí, ya sé, pero esto es por llegar mi hija. Pero no me importa que venga tu hija. ¿Sabés qué? Estoy podrido. Ya no me importa que venga tu hija. Que se sepa todo. No, no, no. Pero yo te pedí tiempo. Hasta que me deshaga el estúpido de mi marido. Julieta, querida, Julieta. ¡No puedo! Aldana, ¿qué tenés que decir ahora a tu mamá? Por favor, Aldana. Yo vengo a dar la cara a denunciar a mi padrastro porque... ¡Traicionera! Por alguna razón tu mamá no quería que vos investigaras a tu padrastro. Julieta, ¿tienes algo para decir? ¿Mariano quiere decirle algo? Que es una mentirosa, una traicionera. Traicionera. Mentirosa. Ojalá fuera verdad la historia de ustedes dos, pero Mariano la niega. Señores, esto ha sido el show del problema. Mañana a las 3 de la tarde. Tres de la tarde. Nuevo horario para el show del problema. Entramos a tu casa. Tres de la tarde. Y nos vamos a las 6.30. Gracias, Simo. Gracias, Guido. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao.